Lleva años, años por lo menos desde que empezamos a tratar un poco de la agenda noticiosa en el programa Esta Bocas Mía. Cada dos por tres el hospital Vilar de Bo viene a colación, está sobre la mesa y por general no son por buenas noticias o por logros conquistados, sino más bien por carencias, reclamos. Y en este caso además hasta por diagnósticos, porque hay miradas bien diferentes dentro de lo que es la comisión interna del hospital Vilar de Bo, las miradas del SMU, de ACE, de la Sociedad de Psiquiatría. Vamos a repasar primero la crónica de Telemundo con declaraciones del presidente de la Sociedad de Psiquiatría y del presidente de ACE. A ver. Podemos pensar que si alguien ingresa a un centro asistencial y no tiene un médico asignado, están las peores condiciones posibles. Esa es una de las situaciones que constató la Sociedad de Psiquiatría cuando junto con el sindicato médico recorrieron el hospital Vilar de Bo, situaciones que se repiten. Son como muy preocupantes, muy preocupantes. Inclusive denuncian situaciones extremas. Hay pacientes que no tienen médico asignado después de varios días de ingreso. Hay pacientes que están en salas con limitaciones a su movilidad, con candado, reja, sin que haya una orden para que esto suceda. O sea, no son pacientes que estén a disposición de la justicia ni que se haya decidido que estén en esa situación. Esa condición extrema la sufren varios pacientes del Vilar de Bo. No todos, pero hay un número importante. No tendría que haber ni uno que estuviera en esa situación, ¿verdad? Pero son más, son varios. Los psiquiatras han denunciado en varias ocasiones la situación y ahora se abrió una instancia de negociación con las autoridades de ACE. Con el mayor de los sentidos, digo, no entendemos mucho lo que fue la reclamación. En el sentido de que esta administración en el hospital Vilar de Bo ha puesto muchos recursos. Vimos que el número de funcionarios, el número de psiquiatras es adecuado. Lo que tenemos que hacer es gestionar mejor debido a los compromisos funcionales que ellos mismos firmaron para cumplir la función. Nosotros llegamos a un muy buen entendimiento con el sindicato médico y también con el núcleo de base, en el cual en el día de mañana, mañana de mañana, hay una reunión para estudiar recursos humanos de ACE central, con recursos humanos del Vilar de Bo, con el sindicato médico y el núcleo de base, el compromiso funcional de cada psiquiatra para poder cumplir esa tarea. Que el estado de edilicio del Vilar de Bo está malo, ya lo sabemos todos y fue una de las primeras cosas que este directorio denunció cuando ingresamos en la administración. Es por eso que estamos trabajando, porque estamos trabajando para cumplir la ley de salud mental en la realización, digo que esperamos comenzar en este año, las obras de expansión en el hospital Pasteur, el cual va a tener una puerta de urgencia y emergencia nueva y va a tener a la vez el propio hospital una capacidad de 58 camas para internar en psiquiatría, en el cual va a empezar a permitir a descongestionar el hospital Vilar de Bo para empezar también sus reparaciones. Bien, y nos está acompañando en este momento el vocero de la Comisión Interna del Hospital Vilar de Bo, ¿qué tal, cómo te va? Dirigente también nacional de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Pablo Silva, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Muchas gracias por venir acá y tratar de ayudarnos a bajar un poquito más a tierra el diagnóstico, lo que está pasando. Temas de edilicios, lo sabemos de hace rato, el intento por cumplir con la ley de salud mental, sobre todo lo que tiene que ver con la internación, el concepto de tratamiento y abordaje, pero vamos a las cosas concretas y que surgen a partir de los últimos reclamos. Faltan psiquiatras, no hay psiquiatras, no me queda muy claro dónde se está poniendo la responsabilidad a partir de lo que escucho de las autoridades que hablaron en la crónica, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, ante que nada, evidentemente, que yo no había escuchado las declaraciones del doctor Artigas Pui, y yo creo que hay cosas que se declaran simplemente porque estamos en Uruguay. Se refiere a las declaraciones del presidente de la... Exactamente, de la asociación de psiquiatría. De la asociación de psiquiatría. Es una, cuando el doctor Artigas Pui dice que hay pacientes que están bajo candado, bajo rejas... ¿Eso es verdad? ¿Pasan de noche encerrados? No puede suceder ninguna situación de esas que no sea bajo una indicación médica. Especial, específica. O sea, es muy grave lo que dice Artigas Pui, es sumamente grave. Porque si hay un paciente que no está por indicación médica, bajo rejas, bajo candado, con medida de contención, ¿qué es lo que está dando a entender entre líneas? Que los funcionarios estamos en la década, no sé, de los 40, que venimos y atamos un paciente y no hay supervisores, mandos medios, cámaras, indicaciones, historias clínicas que hoy en día son en muchos lugares como la emergencia electrónica. Pero para... Pablo, me queda una duda. Más allá de lo que haya declarado, más allá de la eventual intención que pueda tener... Que es muy grave, es muy grave eso. Porque genera un sensacionalismo en la gente y entramos en esa gimnasia... Pero, 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 Pablo, ¿puede pasar que haya algún... hoy, siglo XXI, que exista una indicación médica concreta que diga que por el bien del paciente y del entorno tiene que permanecer encerrado con candado de una noche? ¿Puede haber una indicación médica? Sí que indique que esté en un cuarto fuerte, a lo que justamente se le denomina... ¿Qué es un cuarto fuerte? Un cuarto fuerte es justamente un cuarto donde el paciente no puede ni autoagredirse ni agredir a otros, ¿verdad? Y eso está bajo indicación médica. Solamente un psiquiatra lo puede indicar. Más nadie. No puede haber un paciente que esté en esas circunstancias que no sea por una indicación médica. O sea que si me guío por lo que dice el presidente de la asociación, estaría cuestionando a sus propios colegas. Exactamente. Que mandan a encerrar personas, esas características. Exacto. Eso es lo que nosotros, cuando vimos además la versión taquigráfica de lo que sucedió en la Comisión de Salud del Parlamento, donde fue el SMU, fue una de las cosas que también nos llamó poderosamente la atención cuando veíamos esto, porque sabemos que solamente sucede bajo una indicación médica. Acá lo que sucede es que estamos en esta gimnasia, ¿no? Que ellos salen y denuncian de que no dejaron una guardia gremial sin psiquiatra. Nosotros decimos que sí, tenemos el documento. Pero no pasa nada. Denuncian que habían 60 pacientes sin evolucionar. Habían 11, nosotros contratamos eso, un ala de la sala 21, que estaba sin evolucionar, pero no pasa nada. ¿Y por qué pasa esto? Y nosotros queremos que hay una... No es por qué no pasa nada. ¿Por qué pasa que haya denuncias de esta naturaleza sin un previo chequeo, digamos? Y yo creo que hay una intencionalidad, pero manifiesta, de privatizar la salud mental y de cerrar la puerta de emergencia del Hospital Vilar de Bo. O sea, hay un corporativismo médico, que lo quiere cerrar, que quiere privatizar la salud mental. Privatizar o terminar con el Vilar de Bo. Porque hay todo un camino que saca también del Vilar de Bo la atención. Claro, son dos cosas diferentes. Nosotros lo que... No hay un camino en el medio. Porque nosotros lo que buscamos es el camino del medio. Nosotros creemos que tienen que haber camas de internación en salud mental. Y que esas camas las tiene que brindar ACE y tienen que ser de calidad y de nivel para todos los usuarios de ACE. En ese concepto es que nosotros creemos que el Vilar de Bo puede ingresar en la ley de salud mental. Porque... No quedar afuera, sino reinventarse o... Exactamente. Con otro modelo de atención, con otra manera. Hoy el Vilar de Bo tiene 300 usuarios a los cuales le da medicación, le da de comer, le da comida de calidad hoy en día, ¿no? Vamos a entendernos, porque también hubo este sindicato apelado para que la comida mejore en el hospital Vilar de Bo. Tiene policlínica, tiene laboratorio, tiene centro diurno, tiene emergencia, tiene... justamente cumple con la ley de salud mental, con los programas de egreso. O sea, necesitamos dinero para justamente remodelarlo y para invertir en el hospital. Y sabemos que es impensado que hoy en día no haya camas de internación de nivel, ¿tá? Porque además tenemos un 60% de pacientes judiciales. ¿Qué harías con los pacientes judiciales? Bueno, ese es otro capítulo y me gustaría entrar las famosas a la once, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental... Pero para estas 58 camas que decía... ACE que iban a llegar al hospital. La... perdón, no... Habló de 58 camas, ¿no? Desde ACE decían que había 58 camas para ingresar al Vilar de Bo. Para ingresar al hospital. ¿No escuchaste? No, no, no. El proyecto de ampliación. No, no, el hospital Paster. No, habló del Paster y habló también del Vilar de Bo, ¿no? Sí, un proyecto a futuro, ¿no? No, no, no. Desconozco por completo ese proyecto. Bueno, bienvenido sea si hay una inversión. A futuro. Bienvenido sea si hay una inversión, ¿verdad? Eso es lo que nosotros justamente creemos que, evidentemente, el Vilar de Bo es una inseña por, obviamente, por lo que es la hotelería, porque las camas son viejas, porque las salas se son antiguas, porque no se ha remodelado, ¿verdad? Y hoy en día lo tenés lleno de bote a bote. Entonces, nosotros podemos sentarnos y debatir y justamente... Y compartir, de repente, muchos puntos de vista con el Sindicato Médico del Uruguay. Pero basado siempre en que denunciemos la realidad, lo que es. Y no en la búsqueda de mejores condiciones solamente para ellos, que además tienen muchos derechos que han ganado. Ellos son los únicos trabajadores del Hospital Vilar de Bo que tienen, los que están en sala, determinada cantidad de pacientes. No pasa con los enfermeros que tienen que atender de repente 15 o 20. No pasa con los tizareros que tienen que cocinar de repente para 50 o 100 pacientes más. No pasa con los auxiliares de servicio. Tienen salarios que bien ganados los tienen, pero que están peleando entre 200 y 250 mil pesos. Entonces, hay 700 trabajadores que también quieren formar parte de esa reivindicación. Perdón que te interrumpo otra vez, pero empieza a sonar, empieza a sonar, tú me podrás decir lo contrario, a una lucha de corporativismo. Sí, completamente. Bueno, pero eso no está bueno, ¿o sí? No, para nada, para nada. Y pero sos parte. No, no, nosotros no lo vemos como parte porque justamente no estamos en esto. Pero acá recién hiciste una enumeración de beneficios de los psiquiatras versus otro tipo de funcionarios. Sí. Bueno, es lo que nosotros vemos. Lucha entre gremios. No lo podemos ver así porque nosotros yo creo que sí es una lucha lo que nosotros vemos sobre intereses que quieren cerrar el hospital, que justamente por eso se intenta cerrar la puerta, y nosotros que tenemos otro pensamiento que creemos que dentro de la ley de salud mental tienen que haber camas de internación públicas, porque esto lo podemos llegar a pagar caro entre unos años, si privatizamos solamente, si generamos, bueno, vamos a tener emergencia en Pasteur, en San Juan, y 45 días pagos solamente en los privados. ¿Y qué va a pasar con la gente que requiera realmente una internación más prolongada? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Nos va a brindar camas de internación? Entonces es ahí donde nosotros decimos que, a ver, que creemos que tenemos carencias, sí, recursos materiales, o sea, las tenemos, pero nosotros creemos que las camas de internación de nivel, o sea, de calidad a nivel pública son fundamentales en la salud mental. Y no se puede simplemente cerrar la puerta como sí pasó en Seremos, que la cerraron hace muchos años atrás y que evidentemente eso se está apagando porque tenemos casas de mediocamino muchas veces que no funcionan de la mejor manera. Entonces, creemos que la internación a nivel pública se tiene que mantener, y con calidad, ¿verdad? Bien. Me gustaría abrir el panel, Pepe. No, quería preguntarle a Pablo sobre esta inversión que está plasmada en la rendición de cuentas que está discutiendo el Parlamento, concretamente ahora en la Cámara de Diputados, de 20 millones de dólares para salud mental. De ese monto que se está hablando para el Biler de Boca, ¿qué hay? ¿Llega algo? Exactamente. Bueno, eso es una de las cosas que nos está preocupando y que estamos analizando y que por eso nos viene bien justamente sacarlo a la sociedad. Nosotros creemos que cuántos hospitales, y vuelvo a lo que decía hoy, a nivel público tienen 300 usuarios, dan la atención de laboratorio, de policlínica, de emergencia. Es fundamental que parte de ese dinero sea invertido en el hospital. Es necesario. Es necesario para la propia sociedad. Seguimos siendo un centro de referencia y tenemos una gran cantidad de usuarios y de pacientes que por orden judicial no tienen donde ser trasladados. Y es fundamental que parte de esos recursos se puedan invertir justamente en el hospital. Lo que nosotros tenemos es que no es mucho lo que va para el hospital, y eso sí lo vemos con mucha preocupación. ¿Estuvieron en la comisión ustedes o van a estar? Hoy, justamente, la federación a las 16.30 va a estar en la comisión de Hacienda, justamente. ¿Bien? ¿Por aquí? ¿Pablo? Perdón, perdón, perdón. No, no, no. Lo que pasa es que estamos a viernes, ¿viste? Bueno, es la primera vez en tiempo que veo a un sindicalista no pelear por, no pelear o despotricar por las condiciones de salario y demás, sino por el propio funcionamiento de una institución. La verdad que te felicito. Eso es lo primero. Ya hemos hablado varias veces de este tema, ¿no? De lo que se busca es la privatización de este centro y demás, que claramente es un negocio extraordinario. ¿Vamos a entender? A ver, ¿para quién? Para una clínica privada, la internación. Ah, está, está. De pacientes de estas características, las camas diarias, vos me vas a corregir, no voy a decir un número ahora porque lo tengo en la cabeza, son... ¿Siguen 150 dólares diarios? Exactamente. Es un negocio extraordinario. Lógicamente, las corporaciones esto lo buscan. Lamentablemente, lamentablemente, nunca se le ha prestado la atención de vida a esto. Jamás. Porque desde que yo tengo conocimiento... ¿Y cuánto tiene que ver, en realidad, la circunstancia de vida de los internados o de los pacientes o usuarios del Vilar de O? ¿Cuánto tiene que ver con respecto a qué? Con que se haya dilatado la solución profunda al tema. Porque lamentablemente, porque lamentablemente es una parte de la población que el resto de la sociedad le interesa poco. Esa es la situación. Nos interpela a todos, en realidad. Claro, pero a ver, pero... A ver, es una realidad. ¿A quién le importa la gente que está en el Vilar de Bo? Díganme, vamos a sacarnos la careta. ¿A quién le importa la gente que está en el Vilar de Bo? A los funcionarios. ¿Viste la realidad? Por lo general son gente de muy escasos recursos y que no tienen contención familiar de tipo alguno. ¿O no? Esa es la situación. Lamentablemente, es feo decirlo, pero como sociedad, pensamos eso. Pensamos eso. Quizás haya alguno que no, no quiero generalizar, pero la gran mayoría pensamos eso. Entonces, el Estado también piensa de la misma forma. Por eso nunca ha volcado recursos para esto. Los recursos que vuelcan son mínimos. Está claro. Y ante eso, hay una corporación que lo que quiere es privatizarlo porque quiere llevarse el negocio para su casa. Vamos a entender las cosas como son. Esa es más o menos la realidad del tema. Porque vos has venido acá una y otra vez y más o menos lo hagamos fuera de cámara. El problema es siempre el mismo. Pocos recursos, no hay camas, estamos trabajando determinadas horas y no damos abasto, en fin, y pedimos y pedimos y nunca nos dan absolutamente nada, pero no pedimos un aumento de un 20% de salario, pedimos que pongan cuatro camas más. Eso es lo que estamos pidiendo. Que haya más médicos, eso es lo que estamos pidiendo, o que los atiendan de tal manera. Porque en realidad, al Estado, nunca le importó, ni a esta administración, ni a la anterior. Ni a la anterior, ni le va a importar a la que viene. Salvo cuando pasa algún hecho extraordinario. Entonces importa, tres, cuatro días, salen tres cámaras, arreglan algo ahí, y después venís vos de vuelta acá, dentro de cuatro meses, y tenemos el mismo problema. ¿Alguien coincide con lo que plantea Pablo? Con este no le importa a nadie. Y pensemos sobre todo en el Estado, en los gobiernos, en las autoridades, porque vos podrás decir, bueno, no, sí importa, puesto que hay una nueva ley de salud mental, que procura evitar la internación y el olvido, digamos, de los pacientes. Eso no es desinterés, sino es abordar el concepto de salud mental desde otra lógica, ¿no? Bastante más actualizada en el tiempo. Lo cierto es que sigue habiendo, y va a haber siempre pacientes, en circunstancias y condiciones de mucha soledad y abandono, que van a requerir una internación prolongada. ¿Dónde se los va a atender? ¿De verdad esto es contra el vilar de vos? ¿Es falta, tal vez, de creatividad, de ver cómo se puede integrar a la nueva mirada o abordaje general de salud mental? Porque vas allá de lo que plantea Pablo del tema del negocio, ¿no? Que es verdad, puede ser, no sé si es que no sea así, pero cuesta creer que se esté pensando en esos términos y que no haya, tal vez, una falta de consenso sobre el abordaje general. ¿Qué pensás, Verón? Sí, son muchas cosas las que estás planteando. Yo no sé si es que no le importa a nadie. No creo que sea así. De hecho, nos consta la preocupación de quienes trabajan allí, nos consta los propios familiares, porque estas personas sí tienen familia, no todos, pero muchos tienen familia. El tema es si son prioridad o no son prioridad. Creo que no han sido de los gastos prioritarios. Fíjate que estamos llegando a la última rendición de cuentas que puede incrementar el gasto y recién estamos viendo algo un poquito más significativo para salud mental. ¿Y qué pasó antes con los gobiernos anteriores? Hubo una ley, pero no estaban los recursos. Así que me parece que hablamos del tema de si son prioridad o no. No conforman los grupos de presión más relevantes a la hora de ser prioritarios en la rendición de cuentas, como tampoco otras poblaciones. Hemos hablado una y otra vez del sistema carcelario y demás. De todas maneras, respecto a este escenario distinto que se está planteando ahora, yo lo que advierto es un poco la división entre los distintos actores que trabajan en el Vilar de Bo. Me gustaría verlos más unidos para el bienestar de quienes están pasando por las situaciones que están pasando, que no son fáciles, porque tú mismo aquí has denunciado una y otra vez problemas grandes. Yo recuerdo que han venido a denunciar que ustedes mismos calentaban agua con las calderas eléctricas para bañar a los pacientes, porque estaba el hospital en una situación de abandono muy importante. ¿Mejoró de ese entonces a hoy? No, y ahí quería redondear un poco la pregunta y decirte qué cambió, porque más o menos los corporativismos siguen estando en el mismo escenario. Digo, ¿dónde ves tú? ¿Hay nombres? ¿Hay apellidos? ¿Hay instituciones que podamos denunciar y decir, detrás del sindicato médico hoy está tal interés? ¿O esto es una cuestión que queda, bueno, porque también llama mucho la atención, ¿no?, que los psiquiatras, toda la sociedad de psiquiatría, todo el sindicato médico, los principales dirigentes, todos estén detrás de esta idea de privatización del sistema de salud mental, que no digo que no existan esos intereses. Pero entonces tenemos que asumir, desde la perspectiva que tú estás hablando, de que captaron la dirigencia de las dos instituciones. Yo creo que lo que sucedió es lo siguiente. Nosotros, como bien decías, vinimos acá, denunciamos que la despensa estaba vacía, que no había agua caliente. Cuando nosotros estábamos denunciando todo eso, teníamos la política y lo que era también la posición política del SMU, que decía que no se podía invertir en el Bilar de Bo. ¿Por qué? Estamos hablando de año 2017, 2018, 2019. No se podía invertir en el Bilar de Bo porque el Bilar de Bo iba destinado a cerrar. Nosotros comenzábamos con ese tipo, justamente, de reivindicaciones, porque, por ejemplo, recorríamos las salas, sabíamos que había frío y que había un informe de arquitectura que te decían que tenían que poner 43 aire acondicionado. Bueno, en esa política que había en esos años, justamente, de sacar recursos al hospital para enviarlos a otro lado, te decían que no, que no iban a poner 43 aire acondicionado, que iban a poner solamente 15. Entonces, ahí tenía que ser el sindicato... ¿Pero eso era el sindicato médico o era... No, no, eso era ACE en aquel entonces. Ah, las autoridades del momento. Entonces, ahí íbamos nosotros, teníamos nuestras batallas contra salud mental, contra ACE, se ponían los 40 aire acondicionados. Yo creo que algunas cosas sí han cambiado. A ver, no, como dice el dicho, ni pelado ni de peluca. ¿Qué sentido? Ni este gobierno tampoco se la ha jugado. A decir, bueno, sí, vamos a ver, vamos a mantener el Bilar de Bo, pero lo vamos a mantener de verdad. Vamos a ver cómo va a funcionar, vamos a bajar la cantidad de pacientes, vamos a poner un dinero importante en remodelarlo, ¿verdad? No, no lo ha hecho. Pero sí ha destinado algún recurso más para alguna cocina, por ejemplo, problemas de agua caliente, lo que tiene que ver con la comida. Y eso yo creo que sí ha generado, por parte del SMU y por parte de la Asociación de Psiquiatría, el decir, bueno, ahora que no está la política que tiene que cerrar el hospital, tenemos que salir nosotros a la cancha. Entonces, ¿cómo salimos a la cancha? Tomando medidas, intentando justamente denunciar cosas. Ahora, lo que estamos entrando, estamos entrando en ese ida y vuelta que no está bueno, ¿está? De que sale el SMU, ¿está? Y dice que hay pacientes enrejados, y nosotros salimos y decimos que es mentira. Hace un mes atrás, no, no dejamos la guardia tirada, no fue una medida gremial. Y nosotros, entonces, no puede pasar eso porque generas una gimnasia y un descreimiento, no nos creen a nosotros, no le van a creer al SMU, no le van a creer a nadie. Entonces, alguien tiene que tomar este tema con realidad y decir, bueno, muchachos, pero, a ver, o nos sentamos todos, trabajamos para que mejore el hospital, ¿está? Y vemos cuáles son las verdaderas falencias que tenemos, ¿está? O si no, no sé en qué va a terminar esto. Porque yo si mañana salgo y hago una denuncia, una falsa denuncia, y digo, en el hospital, no sé, hay una omisión de asistencia, me como un sumario y me echan. Es la realidad, ¿está? Ahora, yo no sé por qué pasa que Artigas Juy, que hace un año, dos años, fue director del hospital Villar de Bo, ¿está? Concurría poco, si es cierto, porque creo que tenía una certificación, no sé, pero estuvo de director del hospital, conoce perfectamente el hospital, creo, no sé si renunció, fue removido por este directorio, que fue lo que pasó, ¿está? Me llama poderosamente la atención que salga a decir estas declaraciones sabiendo que ningún paciente, que no sea por indicación médica, no puede estar en esa condición. También habla de la falta de psiquiatras, ¿no? Sí, también, o sea, nosotros sabemos que hay una falta de psiquiatras. ¿Cuántos pacientes por psiquiatra hoy en el Villar de Bo? No te lo sabría decir, sé que lo tienen reglamentado, al SMU te lo puede dar. ¿Y se cumple con eso que está reglamentado o efectivamente no hay un psiquiatra si vos llegás a... Sabemos que en sala se cumple, porque sabemos, nosotros tenemos la distribución de la cantidad de psiquiatras en sala que hay. Juan Martín. No, muy interesante, varias cosas. Lo primero, yo creo que a todos, la pregunta tuya, doctor, de a quién le interesa, a todos nos interesa que no esté todo el día o presente en la agenda, pero a nadie se le ocurre prescindir del Villar de Bo. Es una institución que está de 1880 presente en el país protegiendo de los más débiles. Vamos a lo importante, acá son las personas, el foco de atención y el centro tiene que ser la persona, que es la más débil y el más vulnerable en nuestra sociedad. Y su familia. Tú dijiste hace un rato que era una institución que sigue siendo referencia. Y eso es muy bueno y habla muy bien entonces de todo esto. Más allá de todas las carencias, todas las dificultades de gestión y todo el día a día, dijiste, y nos deja muy tranquilos de que sigue siendo una institución de referencia. Y también dijiste que gana muy bien. Por supuesto que hay un montón de elementos que hay que siempre estar trabajando, que es de la gestión. Ahora, desde el punto de vista de la gestión, el Ministerio de Salud Pública ha respondido, se harán inspecciones, no van a decir cuándo, porque si van a hacer una inspección no pueden avisar nunca a qué día y a qué hora. Tiene que ser sorpresa si no carece de sentido la inspección. No hay problema presupuestal. Tengo entendido que es uno de los presupuestos más generosos, o al menos se ha hecho un esfuerzo muy grande en ese sentido. Por supuesto que hay que corregir y ajustar. Ahora bien, el centro acá es la persona, el débil, el vulnerado. Se habla de privatizar. Yo no sé todavía en qué sentido privatizar, pero no hay que darle miedo a la privatización. Porque la pregunta es, ¿qué es lo mejor para la persona? ¿Acaso no merecemos discutir si privatizar parte del sistema no es mejor para la persona? No nos podemos cerrar a esa discusión. No nos gusta los uruguayos el tema de privatización. Entonces ahí lo que se queda en evidencia es, bueno, ¿qué se está defendiendo? ¿A los pacientes o los funcionarios o su empleo? No, el empleo no estaría en juego. Pero bueno. Nosotros creemos, sí estamos en la ideología que creemos. Mañana cierra el Vilar de Vos. ¿Qué pasaría con los trabajadores? Ahí evidentemente tendremos un conflicto gremial impresionante porque no nos van a despedir. Es lo que siempre nos dijeron. Ahora, si nosotros creemos más allá de todo eso, tenemos, si creemos y podemos hacer una mesa perfectamente para justamente intercambiar porque creemos nosotros de que no se debe privatizar la salud mental porque te puedo decir mil cosas por la cantidad de pacientes que tenemos judiciales, por la cantidad de pacientes que es imposible crear un hospital penitenciario porque ya el Vilar de Vos ya te lo llena y ya no te quedan camas afuera. Porque uno que está en el penitenciario estaba armado con 60 camas y vos ya tenés por arriba de 150, 160 usuarios judiciales. Juan Martín no te digo ni que sí ni que no, pero si a la hora de pensar qué es lo mejor para los pacientes no se puede descartar nunca un elemento que es la previsión. No es mala palabra. Te puedo dar otro elemento. De todas maneras, en este país, gracias a Dios existe el Vilar de Vos desde 1980. La ley de salud mental habla justamente que en los centros privados tiene que haber una reinserción laboral o una reinserción en la sociedad. Muchas de esas clínicas hoy en día no tienen ni siquiera actividades que realicen los usuarios. En el Vilar de Vos se realizan actividades, hay programas de egreso asistido y que están bien. Bueno, creo que hace 48 horas atrás se fueron 19 usuarios a una nueva casa de medio camino. Entonces, pero se puede, cada uno con su postura se puede. Coincido contigo que sigue siendo una institución de referencia como tantas que tenemos, como el Pino del Campo, como el Senaque. Ahora, volviendo al principio que fue lo más grave y que arrancamos con esto. Hubo una denuncia de pacientes psiquiátricos que llevan días sin atención y que algunos de ellos están encerrados bajo rejas con candado. Como escribió en el Parlamento el 12 de julio la presidente de SMU Saida Artreta. ¿Dónde está la denuncia penal y dónde está la denuncia en el juzgado especializado de derechos vulnerados rondó 26-17? Porque si vamos, esto es una falta de respeto para las personas, los derechos humanos de estas personas que son las más vulnerables que se esté diciendo esto y no haya una denuncia en Fiscalía o no haya una denuncia en los juzgados especializados de familia. Eso es lo grave. Que arrancaste con ese comentario. Entonces, no se puede manejar los temas de estas personas tan débiles con tanta aliviandad. Por ahí pasa creo que lo grave de toda esta noticia o de este asunto. ¿Hubo denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos de esto? Y supongo que la SMU la debe haber realizado. Ya que hizo estas declaraciones supongo que sí. No me contás porque no fue un par. No ha habido ninguna inspección después de todo esto. No vino nadie de, no sé, del sistema judicial, del sistema de la Institución Nacional de Derechos Humanos. No sabría. No tengo esa información. No sabría decir. Pero al hospital ustedes como... No vieron nada. No sabría decir. No hubo ningún movimiento distinto, digamos. Todo sigo igual. No, no, no sé. El ministerio no es omiso. Sabe el ministerio que esto no pasa. Hace, sabe que no pasa. Si no, por supuesto, que toma cárcel en el asunto. De ahí la gravedad... O sea, si eso sucediera ya tendríamos que tener funcionarios destituidos, tendríamos que tener funcionarios con un proceso en fiscalía ya abierto. O sea, si cualquier funcionario viene y encierra un paciente porque tiene ganas y una indicación médica... La Institución de Derechos Humanos no debería pronunciarse ante una declaración como la del presidente. Está el tanto de la situación porque se me informó de esta situación a la Institución de Derechos Humanos. Después que la resolución que tomen es otro tema. Yo quería que dar dos puntitos si tenemos tiempo. lo que decía Juan ahora hace un rato. Yo no estoy responsabilizando a esta administración de la situación del vilar de vos. No la estoy responsabilizando. Pero parcialmente tienen responsabilidad. Esa es una realidad. Porque cuando a vos te importa algo y saquemos de contexto esto, la importancia vos la demostrás con hechos. Y los hechos son cuando vos inyectás recursos a esta institución a los efectos de que el tema edilicio, en los aires acondicionados, las camas, etcétera, etcétera, estén en condiciones. Y no lo están. Tan sencillo como eso. Dos más dos, cuatro en todas las escuelas del país. Entonces, yo puedo decir que me importa, que está muy bien, que es de referencia y lo comparto. Pero si no pongo el dinero con hechos para que mejore el servicio, me quedo en las palabras. Eso es una realidad. Entonces, el reclamo es válido hacerlo. Y con respecto a la privatización, yo estoy de acuerdo con determinadas cosas que si se privatizan pueden tener un mejor funcionamiento. es real. Ahora, en esta situación donde hay pacientes extremadamente vulnerables con una situación económica que es crítica, ¿alguien puede pensar de que pueden internarse en una clínica privada por el tiempo que necesiten estar internados? No es real. No puede suceder. Una persona en estas condiciones puede pagar 3.000 dólares por mes para una clínica. El Estado les va a pagar 6 meses de internación. Les pagará uno con suerte y viento a favor. Y los otros meses los va a sacar de su bolsillo. Nos quedó qué lástima, trunco o falta de tiempo para poder abordar el tema de la Sala 11 que son los pacientes judicializados. Que es todo un gran tema además. Tremendo. Pero bueno, tenemos que despedir al invitado por favor una reflexión final. No, que ojalá que se pueda crear una gran mesa de diálogo y creo que lo fundamental es que esto se arregla con diálogo, diálogo y diálogo. Y en ese diálogo después que escuchó al presidente de la asociación de psiquiatría ¿alguien llamó por teléfono a decir qué hizo, qué dijo? No, no, no. Bueno, eso es diálogo también. De ninguno. No, o sea, eso es diálogo. Pero a ver, yo no puedo llamar justamente para cuestionarlo a él. No, pero... Se tendría que hacer cargo de lo que dice y la gravedad de eso. No es cuestionarlo, pero tal vez decirlo porque lo dijo. Sí, lo hemos hecho sistemáticamente e inclusive el día que el SMU justamente recorrió el hospital nosotros nos encontramos y nos saludamos y esperamos. Nos quedamos quietos ahí pero siguieron caminando. O sea, hay veces que a veces una intención o de repente una mirada de lo que... ¿Cómo andan? Bien, estamos a las órdenes, lo que necesiten, lo pusimos de acuerdo y después se fueron. Estuvimos en el salón gremial y de repente podrían haber comenzado miren, encontramos esto que está mal, esto y bueno, y ahí... No sucedió, directamente se pidió fecha, fueron a la Comisión de Salud y conseguimos la versión taquigráfica y ahí pudimos leer todo lo que dijeron pero nosotros no estamos dispuestos a tener diálogo porque acá lo fundamental es justamente eso, es resolver de una buena vez qué es lo que va a suceder y encontrar el mejor camino para todo lo que tiene que ver la salud mental y para el vilar de bosque sigue siendo un bastión hoy en día con todas las carencias que tiene hay muchísimos pacientes que hoy en día tienen su calidad de vida gracias al hospital que están tan cascoteados. Pablo Silva muchas gracias entonces vocero de la Comisión Interna del Hospital Viral de Bosque muchísimas gracias por habernos acompañado muy amable gracias a ustedes hacemos la última pausa ya venimos que no tengas que elegir entre el olvido y la ame que no tengas que elegir en Oh Gracias.